No me creo mucho, no sé lo que escucho, miro en el cartucho y no sé qué hacer Algo me dice que me queda mucho, que no pierda el tiempo porque no va a volver Y es esa voz otra vez repentina sentada en la esquina que aparta la cortina de mi sucio cristal Te tienes que estudiar, pero voy mal, si te hago mucho caso, basta ya No quiero más fracasos, me siento loco, perdido entre tus pasos, pero saber que estás me da tranquilidad Lo tengo arriba o enfrente, no lo sé, sé que es anexo a mi mente, quiero creer Narrador de mis penas, llave de mis cadenas, monólogos de eso bien Gracias por el viaje, que contigo el paisaje se hace más ameno dentro de este vagón Gracias por el viaje, que contigo al volante todo me parece un poco mejor Hay momentos que siento un aliento que escribe mis versos sedientos de aromas y de inspiración Y dejo de ser yo Días después la voz me tortura, luego al revés me anima y me cura Yo ya no sé si es mi cara oscura, pero cuando se calla la empiezo a extrañar Me ataca o me ampara, no lo sé, o solo me da la vara, quiero creer Se preocupa por mí, a veces no tiene fin, que hay un rato que quiero dormir Gracias por el viaje, que contigo el paisaje se hace más ameno dentro de este vagón Gracias por el viaje, que contigo al volante todo me parece que es algo un poco mejor No me creo mucho, no sé lo que escucho, miro en el cartucho y no sé qué hacer Algo me dice que me queda mucho, que no pierda el tiempo porque no va a volver Tengo bien adentro un tripulante que aunque yo no quiera me empuja adelante Si siento que las cosas se me complican, mis viajeros internos se multiplican Debaten, se gritan, discuten, se pegan, disparan mil palabras que cargan mi cabeza Y cuando todo apunta que habrá una explosión es cuando aparece la solución Gracias por el viaje, que contigo el paisaje se hace más ameno dentro de este vagón Gracias por el viaje, que contigo el paisaje se hace más ameno dentro de este vagón Gracias por el viaje, que contigo el paisaje se hace más ameno dentro de este vagón Todos saben un poco mejor ¡Suscríbete al canal!